Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal Hoy no me voy a enrollar, voy a ir directo al grano No os voy a decir papapapa, no Voy a ir directamente a abrir el 5 Porque tengo ansiedad pura Uepa, engaña el fondo Mira que ancha es la caja Mira, mírate No me había dado cuenta hasta sacar este Que ha hecho como más La caja es azulita Con verdecito Son unas botitas Cada día trae una nueva oportunidad No te detengas La verdad es que las frases están muy chulas Están en inglés y en castellano Eso me gusta muy bien, muy bien Para que las que en inglés andamos regular Ay, miedo me da abrir la caja 5 Por favor, por favor, que me superencante ¿Qué hay en la caja 5? Ay, no la quiero romper Es que no quiero romper las cajitas Son muy bonitas Ay, por Dios ¿Qué hay, qué hay, qué hay? No pesa Parece que está vacía Pero no, tiene que haber algo, hombre Vamos a abrirlo Vamos a verlo a la vez, ¿vale? Bisutería navideña No está mal No tengo de este tipo Las que tengo son en plan Metálicas ¿Qué no me gusta? No me gusta de Jimena Nights Porque me ha pasado otras veces Como en la Jimena Box Que cuando ponen bisuterías Solo ponen una Solo ponen uno Y a mí, por ejemplo Me gustaría que pusieran dos de cada Porque No sé, ahora por ejemplo Hay una, dos, tres, cuatro Sí, me puedo poner dos Y combinarlas Por ejemplo Si me hago un set de uñas Puedo poner el Papá Noel y el árbol Son súper bonitas, la verdad No tenía de este estilo Son muy cookies Son muy bonitas Este está el ojo chungo Vico Le pongo yo un puntito ahí de negro Son bonitas las bisuterías No están mal Están bonitas Son así navideñas Bisuterías para las uñas No tenía de este estilo La verdad es que no tengo ninguna Así que nada Pero como solo tengo una de cada Me da pena usarlas Pero bueno Ya veremos si las uso o no Como todavía veis Podéis comprobar perfectamente Que aún no me he hecho las uñas Es que no me ha dado la vida Para hacérmelas Tengo ganas de hacérmelas La verdad Porque encuentro que la mano Cambia mucho Cuando tenemos las uñas hechas O cuando no Así que nada Este es el de hoy Es el número cinco Pues nada Veniros mañana a mi canal A vuestro canal A nuestro canal A ver el número seis A ver qué hay dentro Esto ya es intriga Ya es ansiedad Venga Un besito Hasta pronto